¿Qué tal? Buenos días, don Javier Simán está este día con nosotros aquí en República y con él vamos a hablar acerca de sus intenciones para este país, en República. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor premio lo vamos a introducir a nuestro invitado. Él es el doctor Javier Simán, es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Arena. Don Javi, como siempre, bienvenido a República. Muchas gracias, Carlos. Una aclaración, no soy precandidato, soy un ciudadano preocupado. Cuando se abran los procesos hablamos de esa propuesta. Ok, don Javier, cuéntenos, ¿qué pretende usted para El Salvador? Mira, yo creo que al igual que tú, al igual que muchos salvadoreños, estamos preocupados. Estamos preocupados por el rumbo, preocupados por la corrupción, defraudados de los malos actores políticos, defraudados de los abusos de poder, del mal uso de los recursos del Estado. Vemos la pobreza, vemos que nuestra gente no está siendo atendida. En fin, pareciera que en la clase política, pareciera que los gobernantes solo están preocupados por cómo ganar elecciones, cómo perpetuarse en el poder y realmente se han alejado de las necesidades de la población. Yo creo que el gobierno, su principal función es atender esas necesidades de la población, salud, seguridad y educación. Y en esas tres, si tú le preguntas a la población, y yo he andado por todo el territorio, estamos peor que nunca. Ahora, señor Simán, en este país, y esto es algo que de repente para mí es excelente, es el informe del PNV del 2013. Básicamente te dice que por más de 100 años en este país no le hemos dado su lugar a la gente. La gente no ha estado al centro de las políticas públicas. Mira, si tú ves las cifras estadísticas, pues son cifras bien frías, pero tú tienes que ir viendo, hay programas que se han funcionado a través de los tiempos y hay programas que no han funcionado. Tú estás de acuerdo en el vaso de leche para los estudiantes, eso lo implementa un gobierno de arena. Entonces, tú estás de acuerdo en los uniformes, yo estoy de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Yo no quiero jóvenes bien vestidos y mal preparados. El darle esas prestaciones no quiere decir que vas a dejar de invertir en su educación, en que aprendan tecnología, que aprendan computación, que aprendan idiomas, arte, cultura, deportes. Entonces, a veces confundimos una cosa con otra. Sí están bien esas prestaciones, pero estamos mal en educación, en la calidad de la educación. ¿Estamos preparando a nuestros jóvenes con ideas del pasado o los estamos preparando con una visión del futuro? Esa pregunta tienes que hacerte, porque cuando tú ves con quién va a competir el país, con quién va a competir nuestros jóvenes, no solo es entre ellos mismos aquí, van a competir con jóvenes del otro lado del mundo, que estudian más días al año, que estudian más años. China gradúa más médicos en un año que toda Latinoamérica junta. China gradúa más ingenieros y doctorados que toda Latinoamérica junta. Contra ellos vamos a competir. Entonces, ¿cuál es la calidad de educación? ¿Me entiendes? Entonces, las cifras nos indican mucho, pero también hay que ir a evaluar. Hay muchos programas que sí funcionan, Carlos, y hay otros que definitivamente no funcionan. Y hay otros que hay que reorientarlos. Yo siempre he dicho, mira, algunos subsidios, por ejemplo, se necesitan, hay que focalizarlos a los más necesitados, pero deben de rediseñarse, porque los subsidios tienen que ayudarle a la gente a salir de la pobreza, no a seguir siendo pobre. Pareciera que los subsidios están malévolamente diseñados para mantenerte pobre, dependiente del subsidio, agradecido del gobierno que te los regala y seguir votando por ese gobierno. Entonces, más parece que son una herramienta electoral y no realmente un programa social para ayudar a nuestra gente a salir de la pobreza. Entonces, por eso es que tal vez tú estás viendo que muchos programas sociales no han tenido incidencia en la cantidad de pobres o en los indicadores de pobreza. O sea, yo te pregunto, el subsidio al gas, el subsidio eléctrico, ¿cuánta gente ha salido de la pobreza? Si tú ves en los últimos años, si no es porque se ha recortado a la fuerza por falta de recursos, la cantidad, los indicadores se han mantenido iguales. Ok. Ahora, señor Simán, yo he dicho aquí en República, y lo admito y lo digo, que a mí me da la impresión de que usted exposa muchas de las ideas económicas que se dieron en los noventas, cuando se creó el modelo económico que tenemos actualmente, el de promoción de importaciones. Ahora, quiero leerle algunas de las políticas o medidas que se dieron y quisiera saber cuál es su evaluación de esta, porque si usted es electo presidente algún día en este país, lo que usted piense y lo que usted impulse y la gente a la que usted reclute va a ser lo que va a impactar económicamente a este país. 1989. Derogación del impuesto a la exportación del azúcar y del camarón. 1989. Eliminación de casi la totalidad de las barreras no arancelarias. Del 89 al 96, reducción unilateral de los derechos arancelarios de importación. Derogación del impuesto a la exportación del café en el 92. Incorporación a la Organización Mundial del Comercio, OMS, etc. Es decir, nosotros hicimos muchas cosas en los noventas que le quitaron recursos al Estado. Déjame aclarar primero una cosa. Yo no creo en las calificaciones y las descalificaciones. Hay gente que me dice que soy de izquierda porque creo en la justicia social. Hay otros que me dicen que soy de derecha porque creo en la libre empresa. Yo creo que esos calificativos ya son anticuados. Anacrónicos. Y tú no puedes decir que una persona es neoliberal o liberal o comunista o socialista, porque esos conceptos también ya están muy vagos y muy anticuados. Una persona puede creer en una cosa y en otra y son totalmente compatibles. Si tú quieres que juzguemos la historia, nuestro país venía con 12 años de guerra y de repente terminó la guerra con los acuerdos de paz. No necesariamente vivimos en paz, pero terminó la guerra. Y entonces el país tuvo que enfrentarse a una globalización. O sea, eso no es algo que se inventó en El Salvador. Fue la tendencia mundial en ese momento. Entonces El Salvador tenía que apegarse a eso y se abrió. Eso tuvo un impacto en nuestras industrias. Porque después de 12 años de guerra, donde no invertías, se iba a la luz, las empresas difícilmente competían, abriste el mercado, bajaste los aranceles, entraste a tratados de libre comercio, empezaron a venir productos más baratos que los que aquí se producían. Al final eso fue bueno para la población. Porque tú puedes ir al centro de San Salvador y te compras un jeans por 5 dólares. Antes no podías hacer eso. Entonces sí ayudó a abaratar los productos que se importaban, pero tuvo un impacto en la industria nacional. Entonces al final, y nosotros fuimos muy críticos porque decíamos, mire, ¿de qué sirve que tú puedas comprar un pantalón con 5 dólares si tú no tienes 5 dólares? Porque no tienes empleo. Porque las industrias se cerraron. Entonces el tema macroeconómico no es tan fácil. Hay un montón de variables. Lo que tú estás mencionando fueron impuestos a la exportación. Ningún país te graba ya las exportaciones, porque entonces no puedes competir. ¿De qué sirve que tú le pongas un impuesto al café, a la exportación de café, si no exportas café? Porque con ese impuesto se te vuelve tan caro que ya no competís con Vietnam, ni con Honduras, ni con Colombia, ni con Brasil. Entonces los impuestos a las exportaciones es algo del pasado. Incluso tú ves que los impuestos a las importaciones, lo que llamamos los aranceles, también se han ido reduciendo, por acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, por tratados de libre comercio. Y todo se trata de que facilites el comercio entre los países. Claro, nosotros hemos dicho, mira, si vas a abrir un tratado de libre comercio con un país, busquemos un país que nos permita que nuestros productos accedan a su mercado, porque eso representa empleos en nuestro país. Pero si tú haces un tratado de libre comercio con un país donde le das muchas concesiones para que los productos de ellos vengan a inundar nuestro mercado, lo que haces es perder empleos aquí y darle empleos a ellos allá. Entonces, ese tema hay que manejarlo porque sí necesitas facilitar el comercio internacional, pero de alguna manera debes de proteger y promover los empleos en tu país. Ahora, si ya no tenemos toda esta cantidad de impuestos que teníamos, de repente las exportaciones, ¿cómo le dotamos al Estado de recursos? Es decir, aquí hay una cifra del Banco Mundial que te dice que el 80% de la población en este país sobrevive hasta, no con, hasta con 300 dólares al mes, 80% de nuestra población. Este es un país de grandes necesidades. Es decir, ¿cómo podemos tener entonces un Estado chico que no tenga recursos y hacerle frente a la cantidad de pobreza que tenemos? Estado chico no quiere decir programas chicos, te quiero aclarar. Estado chico quiere decir que tienes los suficientes empleados públicos e instituciones para atender las necesidades de la población. Pero tú puedes tener un Estado chico muy eficiente atendiendo enormemente a la población. Yo te voy a decir, vos tú hablas de esos impuestos, pero solo en los últimos siete años se han aprobado entre 26 impuestos y la Corte ha decretado inconstitucionales, creo que tres. O sea, tienes 23 nuevos impuestos. En el 2009 el Estado recaudaba 2.600 millones de dólares en impuestos y este año recauda 4.400. O sea, que no es que no tenga recursos, Carlos. Hay otro tipo de impuestos que han sustituido esos que se eliminaron en el pasado. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el gobierno con 4.400 millones de dólares en impuestos? Se le va en un Estado muy grande y se va muy poco en programas. Eso no es lo que tú quieres, tú quieres al revés. Tú quieres un Estado chico y eficiente atendiendo enormemente con grandes programas a la población, programas de infraestructura, programas de salud, programas de seguridad, programas de educación. Entonces, no es lo mismo hablar de Estado chico que hablar de un Estado eficiente y programas que realmente atiendan a la población. Ok. Con esa idea vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de lo que nos recomendaron los países cooperantes, los países amigos a nosotros. Antes de eso, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Proamérica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrarle tiempo podrá usted hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y también transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas de Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, don Javier, hablábamos hace unos segundos acerca del tamaño del Estado. Yo estoy clarísimo en algo y es el hecho de que en este país, desafortunadamente, por varias décadas, hemos tenido una cultura de contratación de personal dentro del Estado que lo que premia son las lealtades partidarias, no necesariamente las competencias. Y esa de repente es la disputa que tengo yo con algunos amigos que me dicen que el Estado tiene que ser chico. Para mí no tiene que ser chico en un país con las necesidades que tenemos, sino un Estado con gente competente. Yo creo que el tamaño del Estado, Carlos, tiene que ser acorde al volumen de inversión social y de infraestructura que está haciendo un Estado. La situación en la que estamos ahorita es la peor, porque tienes un Estado enorme que no está siendo eficiente en los servicios que brinda. Y si no, pregúntale a la población salud, seguridad y educación. Entonces, para eso necesitas tener buenos servidores públicos, bien preparados, pero también bien compensados. Y hay que revisar la ley de salarios. Fíjate que un motorista, yo lo he dicho aquí en tu programa antes, un motorista en la Asamblea Legislativa puede ganar hasta 1.800 dólares, pero un motorista en otro ministerio gana entre 500 y 600. ¿Por qué esa disparidad? Entonces, comparto contigo, pero hay abusos, hay nepotismo, hay militantes partidarios, hay gente que solo llega a cobrar y no hace nada para el Estado. Eso hay que cambiarlo. Tú tienes que garantizarle también a los servidores públicos una carrera pública, que puedan ir ascendiendo y promoviéndose y ganando más, si son buenos servidores y se van capacitando. Entonces, el tamaño del Estado, en mi opinión, va amarrado a los servicios que brinda el Estado. Y hoy por hoy, tenemos un Estado grande que no está dando servicios. Y eso es drenar y desperdiciar los impuestos que ya se cobran, que se pudieran orientar a infraestructura. Te comentaba un ejemplo. Había un préstamo del BID en la Asamblea Legislativa por 113 millones de dólares para ampliar la carretera del litoral desde la Achadura hasta la Unión. Nosotros venimos diciendo que necesitamos esa carretera de cuatro carriles. Si tú quieres llevar desarrollo a Oriente, necesitas una carretera. Ir a San Miguel o a la Unión te tarda más que ir a Guatemala. ¿Cómo vamos a desarrollar a Oriente? ¿Qué pasó? Caducó la oferta del préstamo, venció, porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo. Entonces, el país perdió. Perdió la oportunidad de ser más eficiente, de invertir en infraestructura. Ahorita hay un préstamo de 100 millones de dólares también en la Asamblea que vence hoy en septiembre, que es para dotar a la PNC, a la policía, de mejor equipamiento. Acabas de ver en los periódicos que los policías están comprando las balas de su propio sueldo. Y hay 100 millones que están listos para ser aprobados, pero los partidos políticos están ocupados en otras cosas. Eso tiene mucho que ver con el tamaño del Estado, con la eficiencia del Estado y con lo que yo te vengo diciendo. Pareciera que nuestros políticos están enfocados en ellos mismos y no en las necesidades del país. Necesitamos políticos y funcionarios que realmente atiendan las necesidades de la población. Y podemos pasar toda la mañana hablando, Carlos, de lo que hemos visto en el territorio. No es que no conociéramos la realidad nacional, pero cuando tú visitas cada municipio, te das cuenta que las necesidades varían y te das cuenta que algunos temas nacionales afectan en diferente índole también a los diferentes municipios. Seguridad, por ejemplo. Para ti, seguridad puede ser que no te roben el celular en el semáforo. En Oriente, el tema de la seguridad es extorsiones grandes. En el Norte, el tema de la seguridad, estamos hablando de robo de ganado. Tal vez en La Campanera, en Soyapango, son temas de homicidios. Entonces, hay que entender los problemas si realmente queremos empezar a abordarlos. Ahora, hablemos acerca del rumbo que debe seguir este país. Los países amigos, los países cooperantes, en una reunión con los principales funcionarios del gobierno, representantes de los partidos políticos, así como representantes de las familias más afortunadas en este país, tuvieron una reunión. Y el maestro Giraldo les dijo que la solución en este país en parte pasa por un trípode. Ingresos, egresos y modelo económico en este país. Usualmente al frente le gusta hablar solamente de los ingresos. A la derecha solo le gusta hablar de los egresos. Y a mí me gusta hablar de las tres cosas, del modelo económico. La pregunta es, este país, si mal no recuerdo, tiene como 15,5% de ingreso tributario versus el PIB. Don Carlos Cáceres nos ha dicho que a él le gustaría ver dos puntos más porcentuales de ingresos. ¿Usted coincide con eso? Déjame decirte que yo no creo en las sillas de tres patas porque son inestables. Las sillas de cuatro patas son más estables y yo creo en cuatro patas. A ver. Gasto público, el ingreso tributario, la infraestructura pública y la deuda pública. Son las cuatro herramientas que tenés que controlar. Actualmente el gobierno se fija mucho en más deuda y cobrar más impuestos. ¿Y qué pasa con el gasto público? ¿Y qué pasa con la infraestructura pública? No vemos inversión en infraestructura pública. Y eso genera empleo, eso te convierte el país más competitivo y eso lleva a desarrollo, como la calle que te estoy mencionando. No ves inversión. Y segundo, en el gasto público tampoco vemos un esfuerzo para reducir gastos innecesarios, no vemos esfuerzo para combatir la corrupción, no vemos esfuerzo para combatir despilfarro. Solo hablamos de aumentar impuestos. Yo sí creo que tenés que hablar de cuatro cosas, no de tres. Ingreso tributario. Primero que nos diga Cáceres cuánto es el PIB. Porque desde hace tres presidentes del Banco Central de Reserva se viene diciendo que el PIB está mal calculado. El PIB dicen que son 24 mil, 25 mil millones de dólares. Pero la estimación de ellos es que bajaba a 20 mil. Ese es el denominador en tu fórmula que acabas de decir. Entonces, el gobierno dice es que aquí el porcentaje de recaudación es muy bajo en comparación con el PIB. Claro, porque estás usando un PIB inflado. Decime cuánto es el PIB de verdad y vas a ver que el porcentaje de recaudación en El Salvador es de los más altos de Latinoamérica. ¿Y por qué no lo ajusta el BCR? Si ellos mismos, ya tres presidentes del BCR han dicho que el PIB está mal calculado. No lo ajustan. Porque hay un montón de indicadores económicos incluyendo este de recaudación que cambiarían si tú cambias el PIB. Y no les favorecería. Entonces, creemos de que el porcentaje de recaudación ya es de los más altos de Latinoamérica. El tema no es recaudación, Carlos. El tema es qué hace el gobierno con los 4 mil 400 millones que recibe. Carlos quiere ampliar esos puntos. Bueno, ampliamos la base tributaria también. Hace seis años, 52% de la economía era informal. Ahora estamos en 73%. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Más gente se está moviendo a la informalidad, a hacer negocios en la manera ilegal, en la manera informal. Esa gente no solo no paga impuestos, no tiene atención médica del Seguro Social porque no cotiza el Seguro Social. No sabe si pagan salario mínimo porque el Ministerio de Trabajo no tiene manera de verificar. No están ahorrando para pensión esos trabajadores. Entonces, tú tienes que el 73% de la economía no paga impuestos, solo el 27%. En la medida que tú pones más impuestos, estás afectando el mismo 27%, que es mayormente la clase media, los profesionales, los que han salido más afectados con todos estos impuestos que se han puesto. Entonces, no se trata solo de que lo veas así de simple. En nuestro país hay 2.800.000 salvadoreños, población económicamente activa. De esos, solo 800.000 tienen un empleo formal. Dos millones de salvadoreños o no tienen empleos, están desempleados, o autoempleados, o subempleados, o solo tienen empleos temporales. ¿Qué vamos a hacer por ellos, Carlos? No solo pensemos en que le vamos a poner impuestos, qué beneficios van a empezar a percibir. Entonces, hay que ver el tema fiscal más objetivamente. Y por eso te digo, las patas de cuatro SIA son más estables. Hay que hablar de gasto, hay que hablar de deuda, hay que hablar de inversión en infraestructura, y hay que hablar de ingresos tributarios. Ahora, hablemos de los egresos también, que es el gasto del gobierno. Bueno, usted estará familiarizado con este economista, estoy segurísimo, con John Maynard Keynes. Básicamente te decía que, especialmente en un país como El Salvador, adaptándolo, digamos, aquí a nuestro país, donde, según los mismos especialistas de FUNDE, me han dicho, aquí en República, que el Estado constituye casi un 25% de la actividad comercial en este país, o la actividad económica, debo decir. Si nosotros somos áusteros en el gasto del gobierno, lo que hacemos es contraer la economía, ¿o no? No, necesariamente. Para empezar, no conozco mucho de economía, porque yo soy abogado, yo soy constitucionalista. Yo creo que la constitución nuestra te define sistema económico, sistema político, tus derechos y tus deberes. Hay que leerla más seguido. Yo invito a los diputados que la lean también, porque a veces pasan leyes sin haber leído la constitución, y después la sala les corrige la plana. Mira, el que mayor contribuye a la economía de nuestro país es la industria. La industria contribuye 25% del PIB. Es el sector de nuestro país que por sí solo más contribuye a la economía. Tú tienes que hoteles, servicios, restaurantes y comercios, todos juntos contribuyen el 23%. Eso es bueno. Los países cuya industria representa un alto porcentaje de la economía, quiere decir que están posicionados para poder alcanzar prosperidad y desarrollo, si tan solo tengan las mejores políticas públicas. Entonces, tú tienes la actividad económica, el PIB es lo que todo mundo hacemos. Y eso no depende del gobierno, Carlos. Eso depende de la confianza que existe en el país, del optimismo. No sé si me explico. Tú te quieres comprar un carro, pero lo dudas porque van a decir que tienes carro nuevo y te van a empezar a extorsionar los mareros. Tú quieres comprar una casa, lo pensás dos veces porque no sabes si vas a tener empleo, no sabes si las tasas de interés van a subir, no sabes si van a poner impuesto predial y patrimonial. Entonces, hay una desconfianza y un pesimismo generalizado que eso deprime la economía. Porque nadie invierte, nadie gasta, nadie quiere arriesgarse, no quiere montar un negocio. Y eso sí es responsabilidad del gobierno, generar un clima de confianza y un clima de seguridad jurídica. Pero que el gobierno es el actor principal de la economía, eso es un error. Bueno, don Javier, Carlos Escobar es un amigo que reside allá en Suecia, es una de las democracias nórdicas, país es socialista, nos dice lo siguiente, que el Estado de El Salvador es grande, dice, así con signos de admiración, es el más raquítico de Centroamérica. ¿Qué propone? ¿Menos impuesto? ¿Exportar salvadoreños? Estados Unidos ya no hay, dice. Yo propongo eficiencia administrativa, Carlosito, y por eso quiero repetirte, que yo no tengo un modelo, yo no te puedo decir que el Estado tiene que ser de tal tamaño, eso va a depender de los programas que pueda implementar el Estado. Lo que yo estoy diciendo es que ahorita tenemos un Estado fallido, un Estado ineficiente, un Estado que no está brindando a la población ni siquiera los tres servicios básicos que son salud, seguridad y educación. Mire, yo voy a las comunidades y me dice la gente, mire, el uniforme escolar, antes a mí me tocaba comprar el uniforme, pero mi hijo tenía uniforme desde el primer día. Hoy nos regalan el uniforme y allá por octubre se lo vienen dando, entonces me toca comprarle ropa, me dice. Entonces, eso es paja de que muchos programas están siendo efectivos. Entonces, yo no estoy hablando del tamaño del Estado, eso tú lo sacaste, yo te estoy diciendo que el Estado tiene que ser, el tamaño del Estado, tiene que ser acorde a los servicios que brinda, y hoy por hoy tenemos una burocracia que nos cuesta cuatro mil novecientos millones de dólares al año y no tenemos ni siquiera los tres servicios básicos. Entonces, es ineficiente. O la reducís o empezás a dar los servicios que la población quiere. Ahora, don Javier, la tercera pata que decía el maestro Giraldo en esa reunión de los países cooperantes es modelo económico, modelo de desarrollo. ¿Cree usted que ya es tiempo de repensar el modelo de desarrollo que nosotros tenemos en este país? ¿Cuál es el modelo? Contámelo, porque yo no me lo puedo. Promoción de exportaciones, se supone. Es un modelo que realmente beneficia comercios y servicios, tiendas, restaurantes, etcétera, pero realmente genera pocos empleos y no bien pagados. Si ese es el modelo, el gobierno está totalmente en contra de ese modelo, porque las políticas de este gobierno no están orientadas a eso, no están orientadas a traer inversión, ni están orientadas a promover exportaciones. Al contrario, preguntarle a nuestra industria exportadora si cada vez es más difícil exportar. Entonces, yo no creo que haya un modelo, Carlos. Yo creo que nos quedamos sin rumbo. Y cuando tú escuchas al gobierno decir, mire, nuestro modelo es Venezuela, y tú volteas a ver a Venezuela y ves, eso no es lo que tú quieres para nuestro país, pero todas las semanas se van miles de salvadoreños emigrando a Estados Unidos, arriesgando su vida para pasar la frontera. Entonces, volteas a ver a Estados Unidos y dices, ¿y qué hay en Estados Unidos? ¿Por qué tanto salvadoreño emigra y triunfa en Estados Unidos? Entonces, ¿por qué no aprendemos del modelo donde los salvadoreños están siendo exitosos? Yo no conozco a nadie que quiera emigrar a Venezuela. Entonces, más bien creo que te has quedado sin rumbo, sin modelo. Están queriendo copiar un modelo fracasado de Venezuela. Venezuela, que yo ya no sé cómo llamarle, porque no es comunismo, no es socialismo. A ellos le llaman socialismo del siglo XXI. Es una autocracia. Pero en realidad, lo que tú tenés ahí es un Estado represivo, autoritario. Entonces, eso no queremos para nuestro país. Yo creo en la libertad, Carlos. Yo creo que el salvadoreño es tan pujante, es tan emprendedor. Donde quiera que tú vas del mundo, te encontrás salvadoreños. Donde quiera que vas del territorio salvadoreño, te encontrás salvadoreños ganándose la vida honestamente. Lo que necesitas es darle las oportunidades, las facilidades, la libertad, que alcancen sus sueños aquí y que no tengan que emigrar. Eso es responsabilidad del Estado. Garantizar que se va a respetar la ley, que va a brindar los servicios básicos y que va a generar un clima de confianza donde los salvadoreños puedan triunfar. Esa es la responsabilidad principal de un gobierno. Ok. Con esa idea nos quedamos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca de cómo hacer eso específicamente. De que la gente se quede aquí y que todo aquel que trabaje, prospere. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Señor Simán, hablemos entonces de este modelo de desarrollo que de repente usted impulsaría si usted fuera electo presidente en este país. Sabemos, creo lo que hemos hablado con diferentes economistas, tanto de derecha, de izquierda o de centro, que tenemos que reindustrializar este país. Ya el ministro Tarsis Salomón también me ha dicho lo mismo aquí en República. Yo estoy de acuerdo. Yo vengo de la industria y créeme que la industria genera el 40% del empleo de nuestro país. El 96% de nuestras exportaciones son productos industriales. Es decir, la industria es la verdadera fábrica de empleos. Entonces, hay cinco sectores industriales que tienen un gran potencial de crecimiento y de generación de empleo. sin que necesiten ningún subsidio ni nada. Lo único que necesitan es que el gobierno deje de estar obstaculizándolos. Hay otros dos sectores que nosotros hemos identificado que tienen un potencial y que sí requieren de algún incentivo, alguna política pública para potenciarlo. Aeronáutica y sobre todo agroindustria. Entonces, yo sí creo en lo que tú estás diciendo. Hay que potenciar la industria de nuestro país, pero también hay que potenciar la agricultura, pero no la agricultura familiar que viene promoviendo el gobierno actual. Esa es una agricultura de subsistencias anticuadas donde nuestra gente produce lo que come. Necesitamos industrializar la agricultura, es decir, tecnificarla y amarrarla con la industria, que los productos que se producen en nuestras tierras alimenten la industria. Por ejemplo, tú tienes empresas de bebidas que producen bebidas de mango y utilizan concentrado de mango de otro país, como que aquí no hay mangos. Tú tienes industria de alimentos que importan de Guatemala muchos de sus insumos. ¿Por qué no lo producimos aquí? Entonces, se necesita una política para potenciar la agricultura. Ahí está la pobreza mayor en nuestro país. Entonces, sí creo en la industria y en la agroindustria. Amarrar la agricultura con la industria. Ahí vas a generar empleo, pero tenemos que también movernos a mayor valor agregado. Te doy el ejemplo de la industria de la confección, la famosa maquila. Antes era maquila porque maquila es ensamblar. Venía la tela cortada de Estados Unidos y aquí solo confeccionábamos y se volvía a exportar. El valor agregado era mínimo, solo era el costo de la mano de obra. Eso ya cambió hace muchos años. Aquí ya no hay maquila. Aquí hay una industria textil y de confección porque aquí se diseña la tela, aquí se hace la tela, perdón, aquí se hace el hilo, se teje la tela, se tiñe, se corta, se hace todo el proceso y eso te deja un mayor valor agregado al país. Ahora esa industria está haciendo cosas logísticas. Aquí te manejan los inventarios de los clientes, lo despachas directo a los clientes de nuestros clientes. Entonces, vas agregando valor a la cadena productiva de nuestro país. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tecnología, las ventas por internet se están manejando desde nuestro país. Entonces, tenemos grandes oportunidades como país, Carlos, y las estamos desaprovechando porque vivimos en una novela política. ¿verdad? para que podamos prosperar, para que podamos vivir en paz, para que nuestros hijos puedan triunfar aquí y no tengan que irse a otro país. Claro. Ahora, todo eso que usted menciona, señor Simán, requiere educación. ¿Debemos reformar nuestro currículum educativo en este país? Claro que sí, es lo que te estaba diciendo. Estamos educando a nuestros hijos en el pasado. Yo dije el otro día, hay escuelas donde reparten paquines, cuando tú los ves, sembrando el odio contra los medios de comunicación, contra los empresarios, contra la sala de lo constitucional. Si tú siembras odio, cosechas violencia, Carlos, y ya tenemos más violencia de la que necesitas. Entonces, el sistema educativo tiene que reenfocarlo a preparar a nuestros jóvenes para el futuro. Eso requiere mayor tecnología, computación, idiomas, artes, cultura, deportes, que nuestros hijos pasen más tiempo en las escuelas, que nuestros hijos pasen más días al año en nuestras escuelas, que completen el tercer año de bachillerato como era antes, un bachillerato técnico donde se preparen mejor los jóvenes para que puedan alcanzar sus sueños. Un joven que solo hace sexto grado no va a tener las mismas oportunidades en la vida que un joven que termina tres años de bachillerato. Entonces, hay que invertir en la educación, hay que preparar a nuestros maestros, hay que prepararlos, hay que capacitarlos para que eduquen a nuestros hijos en las tecnologías que estamos viviendo ahorita y cómo vamos a vivir en el futuro. Entonces, el reto es educación. Si queremos ser un país competitivo, si queremos triunfar, si queremos prosperidad, si queremos que nuestros hijos triunfen, hay que invertir en la educación. Y lo venimos diciendo desde la industria, Carlos, porque si la industria está invirtiendo en la última tecnología y tenemos las máquinas de último modelo, tenemos toda la tecnología. Necesitamos colaboradores que estén bien preparados, necesitamos desarrolladores de software, desarrolladores de productos científicos, laboratoristas y dónde los vamos a encontrar si no invertimos en ellos desde ahora. Así que comparto contigo, la educación es primordial. Listo, con eso ya vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias. Bueno, gracias por continuar con República. Bueno, señor Simán, hablemos ahora de temas que no son necesariamente económicos, ya creo que le hicimos una buena radiografía a lo que usted piensa, cuál debería ser el rumbo de este país, pero hablemos de temas sociales. La abogada Katia Recinos, ella es, ¿cómo se llama?, es una activista feminista, me pregunta qué es lo que usted tiene como propuesta para proteger la salud reproductiva de las mujeres. Mira, yo he andado, Carlos, por todo el territorio y yo no digo que ese no sea un tema importante, pero tal vez no es un tema urgente y a veces distraemos el debate público con temas que no necesariamente son urgentes. Tú vas a todo el territorio como yo he recorrido y la gente está preocupada por dos cosas, qué va a comer ese día y si va a regresar vivo a su casa. Ante esas dos necesidades, cualquier otro debate se vuelve menos prioritario, no digo que no es importante, pero a veces distraemos la atención y la discusión en la asamblea en temas que están totalmente alejados de la necesidad de la población, ¿me entiendes? Entonces, yo en ese sentido creo que nuestros políticos deben de enfocarse en atender las necesidades de la población. Te doy un ejemplo. Un ataque terrorista en un país, se mueren 15 personas y todos nos indignamos, pero aquí se mueren 13 personas diarias y nadie se indigna y es un simple número. Ya no nos importa, ya no nos preocupamos. Hemos llegado a una situación donde nos hemos vuelto muy fríos, matan tres policías al día, no nos mosqueamos. en un fin de semana matan a 63 personas y nadie se indigna. Eso no puede continuar, ¿me entiendes? Hay que atacar eso ahorita, hay que resolver ese problema ahorita. Miles de salvadoreños salen hoy a buscar empleo y van a regresar con las manos vacías. Comen una comida diaria y nadie se preocupa. Entonces, pareciera que aquí en San Salvador vivimos una novela política, discutimos de temas bien elevados y estamos totalmente alejados de la realidad que vive la mayoría de salvadoreños, especialmente fuera de San Salvador. Y ellos tienen necesidades más urgentes, bajo el EMPA. Ellos están preocupados que si llueve mucho se les inunda la tierra y si no llueve suficiente se les seca la tarea, la cosecha. Y lo que ellos están cosechando es lo que ellos van a comer, ¿me entiendes? Entonces, a veces nos perdemos en debates bien elevados cuando nuestra población está pasando necesidades más básicas. Y ellos no pueden esperar al 2019 que cambie gobierno. A ellos hay que atenderlo ya, Carlos. Por eso mi insistencia que ahorita el debate nacional tiene que enfocarse en las elecciones legislativas y municipales del 2018. ¿Usted no está de acuerdo, por ejemplo, que se esté hablando de presidentes o de candidatos presidenciales? Yo no estoy de acuerdo y lo he dicho públicamente. Estamos a seis meses de las elecciones más importantes de nuestro país que te van a marcar si continuamos en el rumbo de fortalecer la democracia o permitimos que las debiliten. La institucionalidad y la gobernabilidad están en juego en el 2018. Quienes elijan de diputados van a elegir a la sala de lo constitucional, van a elegir fiscal y eso va a marcar si nuestro país retrocede en la democracia o avance. Y ya el gobierno del FMLN ya dijo que quiere seguir el rumbo de Venezuela. En Venezuela se están violentando todos esos derechos. Entonces, yo le hago un llamado a todos. 2018 es lo más importante. Yo te pido a ti, invita aquí a los jóvenes candidatos a diputados de los diferentes partidos. Los queremos conocer. Hay un 65% de la población que está totalmente molesta y rechaza a todos los partidos políticos. Eso es peligroso. Ese 65% de salvadoreños probablemente no quiere ir a votar. Se va a abstener. Y si no van a votar entonces están dejando que un grupito decida el futuro de todos. Por eso yo invito a todos los salvadoreños que dejemos de lado esa apatía y esa crítica a la clase política quedándonos de brazos cruzados. No podemos seguir criticando y no hacer nada. Debemos de ser críticos pero enrollarnos las mangas y empezar a incidir en los partidos políticos, en nuestros diputados, en nuestros gobernantes para que empiecen a atender los problemas de nuestro país. Y esa es tarea de todos los salvadoreños. Entonces, por eso yo invito, te invito a ti como generador de opinión, enrollémonos las mangas y cada quien desde su trinchera, Carlos, tiene que empezar a trabajar para sacar el país adelante. Ok. Ahora, señor Simán, me siguen insistiendo en algunos de estos temas sociales. Hay un movimiento en este momento en la Asamblea Legislativa, están tratando de impulsar una propuesta de ley que legalizaría cuatro causas por las cuales se puede interrumpir un embarazo, el aborto. Una de ellas es si la vida de la mujer está en peligro. ¿Quieren saber cuál es su opinión en torno a este tema? Mira, dos cosas. Primero, no soy experto en los temas médicos que en qué casos se está en riesgo la vida de la mujer y en cuáles no. Yo creo que sí es un tema que merece evaluación. Sin embargo, yo quiero remitirme a nuestra Constitución. Nuestra Constitución es lo que rige la vida de nuestra nación. Si tú la lees, ahí está claro cómo los deberes y los derechos para que podamos vivir en armonía. Y los primeros en violentar la Constitución son los que la han jurado defender. Es lo triste de nuestro país. En nuestra Constitución está establecido el derecho a la vida. Entonces, tú tienes que ser coherente también. Porque vemos uno que dice no, pena de muerte para los mareros. Un momentito, si tú sos defensor de los derechos constitucionales, entonces tienes que defender la vida también de los acusados. Hay otro que te promueve la eutanasia. Si tú quieres ser coherente con tu Constitución, ahora, en ese caso que tú me estás preguntando, también está en riesgo la vida de la mamá. No por eso vas a tratar de actuar como Dios y decidir quién vive, si la madre o el hijo. Yo no soy experto en ese tema, Carlos, del tema hay que consultar con los médicos expertos, pero sí tienes una guía que se llama tu Constitución. Ahora, precisamente, los máximos intérpretes de la Constitución, los cuatro magistrados de la sala, emitieron una resolución, creo, el año anterior, en que decían que básicamente hay que ponderar los derechos, que los derechos incluso, a pesar de que está escrito de esa manera que usted lo ha dicho, en la Constitución no son absolutos. Mira, yo no voy a debatir en eso, lo que sí te voy a decir es que precisamente por eso es que necesitamos instituciones fuertes, independientes, con profesionales, para que puedan tomar las decisiones. Entonces, tú tienes temas sociales muy delicados, debates sociales muy delicados, que necesitas tener a los mejores funcionarios, a los más preparados para que lo puedan debatir. Tú tiras ese tema en una institución o en la Asamblea Legislativa donde no están preparados a discutirlo y te sale una merienda de leyes. Entonces, por eso te reitero yo la importancia de que en el 2018 elijamos buenos diputados para que elijan buenos funcionarios de todas estas instituciones, como la Sala de lo Constitucional, que tienen esa responsabilidad de ir interpretando nuestra Constitución, de ir aplicando las leyes, de ir promoviendo nuevas leyes. Yo esperaría que un debate de ese nivel se haga con personas que realmente entienden el tema. Ahora, doctor Siuman, usted ha dicho que es abogado, es constitucionalista y en una república todos tienen derechos, hasta los más impopulares. En este país también hay otro movimiento de personas que les gustaría que en este país existiera el matrimonio civil igualitario. Mira, te quiero aclararte que cuando digo que soy constitucionalista no es que soy experto constitucionalista, quiero decirte que soy, me encanta nuestra Constitución, creo que es una de las mejores constituciones de Latinoamérica y ahí está establecido los derechos y los deberes. Con el tema que tú me estás preguntando, mira, primero creo yo de que ese movimiento es una ensalada de temas y hay que irlo separando porque cuando tú tocas ese tema hay mucha intolerancia de todos lados. Si yo doy mi opinión me empiezan a atacar por mi opinión, si tú das tu opinión te empiezan a atacar, es decir, hace falta respeto y tolerancia para discutir todos esos temas. Y si todos somos iguales ante la ley no deberían ellos poder casarse también, independientemente de que nosotros compartamos o no compartamos sus preferencias. Sabemos que eso cae dentro del reino de la doctrina religiosa para mí, pero no dentro de una república yo decirle a alguien tú no puedes hacer esto no puedes hacer otro. Sí, si todos somos iguales ante la ley y todos tienen derechos incluso los más impopulares. Mira, los derechos tú mismo me acabas de decir que no son absolutos. La constitución te dice que tú tienes derecho al trabajo. Eso no quiere decir que el gobierno te tiene que dar trabajo. Eso quiere decir que tú puedes trabajar en lo que tú querrás y el gobierno no te puede ni obligar a trabajar en algo pero tampoco te puede prohibir trabajar en algo. Tú tienes el derecho al trabajo, no quiere decir que el gobierno te va a dar ese trabajo. Lo mismo en estos temas. No son absolutos. Además, si tú naciste hombre, sos hombre. No puedes por constitución exigir que querés ser mujer. ¿Me entiendes? Hay cosas que son blancos y hay cosas que son negras. Entonces, yo sí creo que no debemos entrar en debates religiosos. Entremos en debate constitucional. Ahí está en nuestra constitución que es un matrimonio. Si tú quieres compartir tu vida con una persona del mismo sexo, ese es tu problema. Yo no te voy a criticar, yo no te puedo discriminar ni te quiero discriminar. Pero no puedes exigir los mismos derechos que te está pidiendo y te está estableciendo la constitución para formar una familia. Que la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Me entiendes? Entonces, tú quieres tener una relación diferente. Bueno, hay que legislar cómo va a ser esa relación. Pero no puedes exigir que tu relación, que es diferente, se le dé el mismo tratamiento de esta que la constitución establece. Entonces, hablemos de derechos. Eso es lo que quieren, derechos. Pero no son los mismos derechos que establece la constitución para formar una familia que es el núcleo de la sociedad. Tú empiezas a destruir la familia, destruyes la sociedad. Y en nuestro país la sociedad está altamente polarizada, fraccionada. Entonces, hablemos de derechos. Y tenés que atender esos derechos no en una forma tan globalizada. Ese movimiento tenés que ir separando. Yo te doy un ejemplo. Feminismo y lesbianismo. Feminismo es algo bueno, la defensa, el derecho de la mujer. Tú y yo deberíamos de ser feministas porque no hay que discriminar a la mujer, tiene los mismos derechos. Pero cuando tú hablas de feminismo, por alguna razón, la mayoría de la gente piensa en lesbianismo, que es otra cosa. Hemos permitido que los temas se revuelvan y se contaminen. Entonces, yo te invito que ese tema hay que separarlo y hay que abordarlo con responsabilidad, con tolerancia y con respeto. Y una cosa es el matrimonio que establece nuestra Constitución y otra cosa es una relación diferente que tú puedas querer tener y que andas buscando los derechos. Esa es otra cosa. pero no puedes llamarle a esa relación matrimonio. Y yo creo que si hay ciertos derechos, yo te voy a decir un ejemplo. Y perdona que me alarguen este tema, pero como querés que hablemos claro, aquí hablamos claro. Así es. Fíjate que nosotros tenemos trabajadoras que son madres solteras. Pero tanto nuestras trabajadoras madres solteras como nuestras trabajadoras que son madres casadas, ambas pagan el mismo aporte al Seguro Social. Y yo como patrono pago el mismo aporte por las dos. La trabajadora casada tiene derecho a que su cónyuge reciba atención médica en el Seguro Social. Pero la trabajadora soltera no. La madre soltera no. Y ella tiene a su mamá, a su abuela, a su tía, a su hermana que le cuidan a sus hijos mientras ella trabaja. No crees que ella debería tener el mismo derecho de que quien le cuida a sus hijos reciba la atención médica. Claro. Son temas que hay que discutir. Ok. ¿Verdad? Entonces, aquí hay muchas cosas que se pueden abordar, pero siempre y cuando se hagan con respeto, con tolerancia, porque usualmente los que piden tolerancia son los menos tolerantes. Claro. Con mucho cariño para toda la gente, ¿no? es decir, todos vivimos en esta república, la república es de todos y todos tienen derecho. Señor Simán, se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerle que haya estado usted aquí en República sometiéndose a este interrogatorio. Gracias, Carlos, es un gusto y creo que te quedaste corto, podemos seguir otro día. Ok, señor Simán. Bueno, ustedes amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la república es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Buenos días, Carlos, buenos días también a tu invitado, excelente e interesante entrevista a nosotros de este lado del set. Ya estamos listos y preparados para brindar toda la información que usted, amigo televidente, también necesita conocer.